¿Qué es José Manuel Calderón? La primera pregunta es obligada, ¿cómo está siendo la experiencia aquí con drafteados y sobre todo cómo surgió? Porque bueno, sé que ya lleváis unos años colaborando en YouTube y demás y que nos cuentes un poco cómo está siendo esta experiencia. Pues mira, la experiencia es muy buena, la verdad es que de momento estamos encantados, llevamos solo unos días de esta experiencia, siempre la primera vez, nunca sabes cómo va a salir cuando vas a un sitio nuevo. Teníamos la experiencia, en mi caso de Badajoz, que llevamos 18 años haciéndolo y con drafteados pues surgió así, o sea, como sabes, pues eso, como acabas de decir, colaboramos desde hace tiempo, hacemos cosas juntos y dijeron, oye, a nosotros nos gustaría hacer un campus, ¿qué consejos nos das? Los has hecho ya hace 18 años y entonces les dije, digo, oye, ¿y si lo hacemos juntos? Si hacemos una mezcla de mi campus con la Fundación José Manuel Calderón y con drafteados y eso es lo que hemos conseguido, aquí estamos viviéndolo y la verdad que, bueno, pues de momento muy contentos de la participación de niños y también de la, bueno, de la ayuda de los patrocinadores que nos han ayudado a restar aquí. Y bueno, la verdad que la vida de este campus es corta, es como si dijéramos el hijo pequeño, el hijo mayor que es en Badajoz la semana que viene, ¿no? La decimos séptima edición, si no me equivoco. Exactamente, y nada, aquí hemos metido casi 120 niños, allí tenemos 200 que son bastantes, se complica el tema de la logística, pero sí, al final es lo mismo, es traer esa experiencia aquí a Madrid, a un sitio nuevo, con unas instalaciones buenísimas aquí en la UACS, estamos encantados y nada, los niños de momento la verdad que las respuestas que tenemos son buenísimas, están contentos, que es lo importante. Siempre digo que el baloncesto es un poco una excusa, ¿no? Para conocer amigos, para educar en valores, para intentar que conozcan a gente nueva y, bueno, pues en eso consiste la experiencia. ¿Qué tratáis de inculcar? Porque, bueno, tú te fuiste muy joven de tu casa, seguro que en algún niño habéis reflejado un poco como lo hiciste tú, pero al final eso que tratáis de inculcar y qué crees que es lo mejor para un chaval que está empezando en el baloncesto. Yo lo primero es que se lo pase bien y luego lo que intentas inculcar un poco al final es ese compañerismo, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que, sobre todo en Badanjoz, la experiencia que tenemos es que la gente no va realmente por José Calderón o José Manuel Calderón o va por el baloncesto, no. Va porque el año pasado se lo hicieron con unos amigos y quieren volver a verles y viene gente de toda España y creo que eso es lo que lo hace bonito. Yo creo que esos son los valores, ese compañerismo, ese crear, son gente con, bueno, pues al final quieras o no en España, depende de dónde vivas, pues la cultura es diferente, te comportas de forma diferente y yo creo que esa mezcla de culturas creo que mola, que lo pasamos bien y yo creo que esa humildad, sacrificio, todos estamos cansados pero no nos seguimos pasando bien, creo que ese buen rollo creo que es clave y esos son un poco los valores que queremos inculcar. Total. Y, por ejemplo, España, que es un país con mucha tradición de baloncesto, ¿cómo estás viendo ahora, por ejemplo, este verano que los chicos han ganado el sub-19 el Mundial, las chicas europeas están ahora y tal? Cuéntanos un poco cómo... Pues lo veo muy bien. Creo que tenemos unas generaciones buenísimas, creo que realmente hay muchos chicos y chicas jugando a un nivel increíble y yo creo que es bonito, ¿no? Es bonito ver ese trabajo de todos los entrenadores desde la base hasta ahora y ver encima el poder competir en cada campeonato, sea U17 que U18, que el que sea y creo que eso es lo que mola, ¿no? Y al final muchos de ellos han pasado por campus, yo he pasado por campus, es un inicio al baloncesto, hay chicos que pueden ser mayores o pueden ser menores pero realmente es un poco esa... Yo creo que cuando veo a cualquiera de esos equipos, veo a esas generaciones con una pasión, con unas ganas de jugar a baloncesto y veo que se lo pasan bien, yo creo que eso es lo importante. Y ahora el futuro, que a la vuelta de la esquina tenemos el Mundial, ¿cómo ves a España? Si la ves como una de las favoritas, al final llega ranking número uno de FIBA, campeona de Europa, campeona del mundo... Yo creo que para mí siempre es favorita, yo creo que hemos conseguido que... Da igual quién vaya, cómo vaya, no sé si los nombres son más o menos bonitos que otros equipos pero al final nosotros como España creo que tenemos siempre la posibilidad de ganar, hay que competir, suena todo muy atópico de, oye, pues partido a partido tal pero yo creo que se ha demostrado ya con creces de que es como trabajamos, que creo que todo el mundo pone a España primero, que jugamos en equipo, que somos difíciles de ganar y veo una selección con una mezcla buenísima de gente que ya ha tenido esa experiencia, de veteranos, con gente joven que viene por primera vez y que están haciendo unas temporadas increíbles y creo que eso es la mezcla perfecta para hacer las cosas bien. Y ves a otras selecciones que le puedan, evidentemente siempre están ahí, ¿no? Estados Unidos, Francia y demás pero si ves alguna que veas que pueda complicarnos un poco más la vida... A ver, yo creo que sí que hay, yo creo que al final Canadá tiene un equipazo este año, Australia, Grecia, Serbia y acaban yendo todos los jugadores o jugadores de equipos con mucho talento, Alemania y a ver qué pasa, ¿no? A ver, como siempre, al final suena muy raro porque como siempre hablamos de lo mismo creo que a veces la gente le da por hecho que es como, bueno, es lo que tienen que decir pero al final vamos a ver qué pasa en el grupo y luego el cruce y el cruce es importante y depende con quién ganes y yo creo que pasan tantas cosas que se puede complicar pero yo creo que hay un grupo de ocho selecciones que no nos deberían sorprender si ganan el Mundial creo que así de igualado está este Mundial. Además, estos últimos años para España parece que es mejor ir como de tapada un poco porque al final el Eurobasket del año pasado iba un poco de tal, a lo mejor ser favorita le puede pesar o le puede... Yo creo que nunca nos ha pesado, yo creo que es lo que hay, yo creo que siempre hay gente que te pone de favorita y siempre hay gente que te pone de que eres el... o sea, es complicado, si piensas más en el exterior que yo creo que desde dentro es, somos España, tenemos un buen equipo, vamos a intentar mejorar cada día, cada partido para llegar lo mejor posible a esa fase final, yo creo que esa es la clave y luego, favoritismo o no, al final lo demuestras en la pista y yo creo que ahora mismo lo que tiene este baloncesto es que cualquiera realmente, cualquiera te puede ganar o sea, yo creo que cada vez está más igualado, yo creo que hay muy buenos jugadores en muchas selecciones y que no hay esos días de me tomo el día medio libre, eso no existe ya y yo creo que hay que estar ahí todos los días. Y ahora damos un poquito el salto a la NBA con Wilson que además es un patrocinador del campus quería saber cómo fue el proceso de llevar un poquito a Wilson a la NBA que me comentaron que habías estado detrás, un poco cómo surgió y sobre todo, bueno, tú ya desafortunadamente para los aficionados no estás en las canchas pero qué busca un jugador como tú que es más técnico, más de inteligencia sobre el campo en un balón si a lo mejor el agarre, el bote... Sí, a ver, te cuento un poco, mira, era justo a mis años que estuve con la asociación de jugadores y bueno, pues Michelle que en aquel momento era la directora ejecutiva en la NBA es un poco diferente, igual aquí cuando se cambian los balones o lo que sea aquí los jugadores tienen que aprobarlo entonces necesitábamos mandar los balones a los 30 equipos y que todo el mundo nos diera ese feedback de me gusta, no me gusta y qué pasó con eso, qué lo complicó que empezamos con 8 balones diferentes pues yo qué sé, los paneles eran diferentes las líneas eran más gruesas, menos gruesas y ahí se fue buscando un poco hasta que se va llegando de 8 a 4, de 4 a 2 y en el final y era un poco el me gusta, no me gusta entonces bueno, pues estuve en el proceso de, pues me gusta esto, pero de este pero del otro me gusta otra cosa, cómo lo íbamos mezclando iban pasando a fase final, por decirlo de alguna forma y nada, pues ahí estuve un poco encargado en ese, en dar el ok, digamos, a todos de lo que nos iban a dar y decir, oye, pues los jugadores han votado que sí probando y bueno, pues ya hay mi relación con Wilson que lleva ya un poco tiempo Y cómo has visto esta temporada, que ha tenido una final un poco atípica, podríamos decir con Miami, con Denver, yo sé que tú a Denver le diste como uno de los que podía ser candidato evidentemente, tenía muchos y muy buenos jugadores eso, cómo has visto esta temporada y si te atreves a dar otra predicción aunque todavía queda mucho el mercado de fichajes Sí, es complicado para el año que viene todavía por lo que puedan pasar pero sí que es verdad que este año yo creo que he visto una final que era como se esperaba yo creo que igual, cualquiera de los dos equipos que hubieran ganado creo que era una historia muy bonita yo creo que Denver, por cómo ha hecho el equipo, cómo se ha formado en los últimos años ha sido el más regular de toda la temporada creo que merecían ganar por todo eso y Miami, por cómo ha llegado ahí el hecho de, soy el número, juego el play-in, pierdo el primer partido, gano el segundo y era como súper complicado y yo creo que eso ha sido muy interesante quizá nos hubiera gustado que se hubiera alargado un par de partidos más a los aficionados del baloncesto pero bueno, a partir de ahí creo que ha sido una final bonita con una historia bonita y un Jokic por encima de todos Y volviendo a España ya para terminar igual, como has visto el final de la Liga Andesa que ha ganado el Barça es el final de la Euroliga que ha ganado el Madrid y al final eso demuestra que el baloncesto español sigue estando ahí y bueno, un poco también los cambios en el Barça ahora con el entrenador nuevo, Roger Grimao, con la salida de Mirotic Bueno, yo creo que los dos equipos han tenido como muchos altibajos yo creo que ha sido, ninguno de los dos han sido muy regulares creo que ha habido momentos en los que parecía que cualquiera de ellos iba a ganar todo luego había momentos en los que decías ¿qué pasa? que no somos capaces de ganar partidos yo creo que el Euroliga, probablemente el Madrid llegó mejor en ese momento y sin embargo cuando jugaron en la Liga vi al Madrid igual algo más cansado y al Barcelona mucho mejor físicamente yo creo que han sido dos equipos en lo mismo que he dicho antes con el Mundial creo que hubiera ganado uno, hubiera ganado otro no me hubiera sorprendido porque creo que los dos estaban capacitados para ganar pero era un poco la situación de eso de quién llega mejor en ese momento y quién era mejor para esto bueno, voy a...